Música Hospital Militar Central En el corazón de la familia militar, late un compromiso con la salud y el bienestar. El Hospital Militar Central, desde sus inicios y a lo largo de su historia, ha sido el valor de esta responsabilidad. Y hoy se ha convertido en el espacio donde la ciencia se une al corazón para brindar una atención integral y personalizada. En el Hospital Militar Central, la vida es nuestra prioridad. Por eso, hemos dedicado nuestros esfuerzos a crear un servicio de emergencias donde la rapidez es fundamental, que nos permita atender a los pacientes más críticos de manera inmediata, segura y eficaz, siendo atendidos este año hasta la fecha 16.535 casos. Contamos con equipos de última generación, diseñados para diagnosticar y tratar cualquier situación crítica, desde monitores de signos vitales hasta unidades de cuidados intensivos, hasta las salas de operaciones, que son el escenario de intervenciones quirúrgicas complejas realizadas por un equipo médico altamente capacitado, habiendo realizado hasta el mes de septiembre 2.175 cirugías. Las unidades de hospitalización destacan por su compromiso con el bienestar de la familia militar, siendo un pilar fundamental en la recuperación de su salud y ofreciendo atención de calidad a más de 3.841 pacientes en un espacio seguro y acogedor. Consultorios externos con historias clínicas digitales Gracias a la automatización de las historias clínicas, se ha logrado la atención de cerca de 104.593 consultas médicas de forma rápida y segura. Además, disponemos de un laboratorio de alta complejidad, un banco de sangre equipado que garantiza la disponibilidad de componentes sanguíneos para nuestros pacientes. Especialidades y excelencia médica Todo esto, sumado a las 29 especialidades clínicas como Cardiología La hemodinamia como una rama de la cardiología, se lleva con un procedimiento mínimamente invasivo. A través de un catéter, su recuperación es rápida y se efectúan mediante equipo especializado como el angiógrafo. El objetivo es diagnosticar enfermedades que pueden afectar directamente el sistema cardiovascular. Neurología Oncología Traumatología Y muchas más que trabajan incansablemente para garantizar una atención integral y de calidad para nuestros pacientes. Habiendo realizado desde enero a septiembre, 413.644 procedimientos en diversas especialidades clínicas. Detrás de cada avance tecnológico, de cada procedimiento innovador, hay un equipo humano con su vocación, brindando una atención personalizada y de calidad. Utilizamos las técnicas más avanzadas para el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías. La tecnología es una herramienta fundamental en nuestra búsqueda por mejorar la salud de nuestros pacientes. Contamos con equipos médicos de última generación que nos permiten realizar diagnósticos precisos y tratamientos mínimamente invasivos. Como el servicio de gastroenterología, reconocido como una unidad de excelencia. Colocándonos a la vanguardia en procedimientos gastroenterológicos. Somos el primer hospital con tecnología de punta y un equipo altamente especializado, permitiéndonos ofrecer tratamientos efectivos para una amplia variedad de afecciones gastrointestinales. El servicio de urología cuenta con una sala de procedimientos equipada, con dos modernas torres de videolaparoscopía 3D y de cirugías endoscópicas en 2D. La unidad renal del servicio de nefrología cuenta con cómodos y modernos ambientes implementados con 13 máquinas de hemodiálisis de última generación y dos equipos de ósmosis portátiles. Además de un grupo multidisciplinario de especialistas en el cuidado del paciente renal que le brindará el soporte necesario para su tratamiento y calidad de vida. Somos el primer centro estomatológico a nivel de Fuerzas Armadas que cuenta con 8 especialidades odontológicas divididas en 33 modernos consultorios. Un laboratorio de prótesis y un centro de diseño digital en estética dental. Cirugía bucal, maxilofacial Medicina oral y patología estomatológica Rehabilitación oral Periodoncia Endodoncia Radiología bucal y maxilofacial Odontopediatría Ortodoncia Ortodoncia y ortopedia maxilar Creemos en una atención integral que va más allá de la enfermedad. Enfoque en el paciente Pero más allá de los equipos, lo que nos diferencia es la calidez con la que acompañamos a nuestros pacientes en cada etapa de los tratamientos complementarios que ayudan a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida y a recuperar su bienestar físico y emocional. El Hospital Militar Central cuenta con su propia planta generadora de oxígeno medicinal y se han implementado 30 sistemas de oxigenoterapia de alto flujo como soporte respiratorio para evitar el uso de ventilación mecánica. El servicio de medicina de rehabilitación cuenta con un pabellón exclusivo para terapias físicas y de rehabilitación, tanto para niños y adultos. La hipoterapia es mucho más que montar un caballo. Es una terapia complementaria de neurorehabilitación que utiliza a este animal como una herramienta terapéutica. Desde el año 2008, el Ejército del Perú, a través del Servicio de Medicina de Rehabilitación del Hospital Militar Central, es pionero en ofrecer esta terapia con profesionales capacitados en el Perú y el extranjero. El servicio de farmacia del Hospital Militar marca la diferencia con otros hospitales en calidad y seguridad. Sabemos que cada paciente es único y requiere un trato personalizado. Por eso, creamos un ambiente de confianza y seguridad y trabajamos en equipo para lograrlo. Programa de Apoyo Emocional al Adolescente, PAE. Programa Integral para el Adulto Mayor, PIAM. Programa Militar de Enfermedades de Transmisión Sexual. Programa de Rehabilitación Cardíaca. Programa de Climaterio. Creemos en la importancia de la conexión emocional y que la preparación para una cirugía va más allá de lo médico. Y ofrecemos a nuestros pacientes terapias complementarias como aromaterapia y musicoterapia, que ayudan a reducir la ansiedad y mejorar los resultados posoperatorios. Innovando para tu comodidad. Para nosotros, la familia militar es una comunidad a la que servimos con pasión y dedicación. En el Hospital Militar Central, no solo tratamos enfermedades. Nuestro compromiso es brindar la mejor atención médica, con calidez y empatía. Para brindar una atención más cómoda y eficiente, hemos implementado un nuevo sistema de citas médicas virtuales descentralizado, que permite agendar consultas de manera rápida, sin salir de casa y disfrutando de una atención médica más cómoda y eficiente. Visita nuestra página web para conocer más. En el Hospital Militar Central, la salud es más que un servicio. Es un compromiso de cuidado y de excelencia, sin perder de vista los valores que nos definen. La humanidad, la empatía y el respeto. Hospital Militar Central. Comprometidos con tu salud.